Esta semana ha sido el Reinvent 2023, que es la conferencia principal y dura toda la semana, de AWS, donde presentan las últimas novedades dentro del sistema. En este vídeo vamos a intentar repasar las novedades que tenemos dentro de la conferencia principal que se ha dado, dentro del alquilo principal del CEO, y vamos a ver un poquito las novedades que tenemos y las cosas que se han presentado. Empezaremos por el S3 Express One Zone. Es un nuevo tipo de S3 que vamos a poder elegir a la hora de poder almacenar y gestionar ficheros y datos. Ya sabéis que el servicio S3 de AWS es el que nos permite almacenar objetos, normalmente suelen ser ficheros, carpetitas y tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que va a poder funcionar en una única availability zone, en una única zona de disponibilidad, va a ser más barato y va a ser más rápido, es decir, va a tener una menor latencia. Por lo tanto, vamos a poder mejorar lo que sería todo el tráfico de los datos siempre que gestionemos una única zona de disponibilidad. La segunda mejora que han incorporado dentro del sistema ha sido la incorporación de los nuevos procesadores Graviton 4. Ya sabéis que son estos procesadores que se manejan dentro de arquitectura ARM, que está fabricando directamente AWS, y que lo que nos permite es poder ejecutar temas de servicios, servidores sobre plataforma ARM. Van a incorporar un nuevo tipo de instancias denominadas las R8G, que dicen que van a ser entre un 40% mejor en rendimiento de bases de datos y un 45% mejor en el tema de Java, es decir, en la ejecución de aplicaciones. Luego han presentado un acuerdo con NVIDIA, donde van a empezar a colocar las nuevas NVIDIA H200, que serán las sustitutas de las H100, y han colocado toda la parte de infraestructura propia de NVIDIA, van a incorporarla dentro de la plataforma de AWS con estas nuevas GPUs, y se van a poder realizar reservas en bloques de estas capacidades de cómputo para procesos que tienen que ver con temas de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Ya se estaban utilizando anteriormente unas nuevas TPUs, procesadores que son específicos para gestión de procesos, realizar entrenamiento de inferencia, que serían los Trainium y los Inference, que son un nuevo tipo de instancias que nos provee AWS. Pues se han presentado los Trainium 2, que evidentemente tienen una serie de nuevas mejoras para el tema del entrenamiento de modelos grandes de lenguaje, los LLMs, y en este marco han presentado un acuerdo con la empresa denominada Antropic, que es una empresa muy importante que está haciéndole la competencia a la gente de OpenAI. Entonces, han presentado la posibilidad de poder realizar dentro de Bedrock, que es uno de los sistemas principales que dispone AWS para el entrenamiento y el uso de IAS generativas, que, por cierto, ha estado rondando prácticamente todo el evento sobre el tema de IAS generativas. Todo se escuchaba IA, IA, IA. O sea, prácticamente es todo lo que hemos escuchado dentro del evento. Entonces, han llegado a un acuerdo en exclusiva con Antropic para que todas aquellas empresas que deseen realizar la utilización de Cloud, que es el modelo principal que tienen ellos como sustituto HGPT o GPT-4 de la parte de generación de texto, se tenga que utilizar la plataforma de AWS. Entonces, han llegado a un acuerdo donde AWS les provee de infraestructura a la gente de Antropic para realizar lo que serían los siguientes modelos generativos que ellos vayan a desarrollar dentro de la empresa. Y aparte, Antropic cede la posibilidad de poder crear nuevas inteligencias artificiales o nuevos modelos del lenguaje en base a sus modelos dentro de Cloud. Y vamos a poder también realizar procesos de fine-tuning dentro de los sistemas de AWS. Una de las partes esenciales que se han presentado dentro de este nuevo re-invent serían las mejoras dentro de Becno, que es la plataforma de creación o fine-tuning o reentrenamiento de estos FM o modelos fundacionales que tenemos disponibles dentro de AWS. Entonces, se va a poder realizar fine-tuning de los nuevos modelos de inteligencia artificial, se va a poder también realizar procesos de integración con fuentes de datos. Es decir, que tú vas a poder proveerle de una determinada fuente de datos a un modelo generativo, vas a poder realizar los embeddings o las consultas sobre esos modelos generativos y vas a poder consultar sobre esos datos particulares. Evidentemente, siempre han hecho mucho énfasis en todo aquello que tiene que ver con la privacidad y con la seguridad de los datos que nosotros realizamos. Otra de las mejoras que incorporan también dentro de Bedrock es la posibilidad de poder crear lo que denominan los agentes de Bedrock, que sería algo similar a los plugins de ChatGPT. Es decir, la posibilidad de poder incorporar funcionalidades que se puedan llegar a ser llamadas a través de los modelos fundacionales y que se puedan tomar decisiones y se puedan realizar acciones. Han puesto una serie de ejemplos donde, por ejemplo, tú puedes decir oye, quiero planificar un vuelo, eso sería el uso normal, decir, oye, ¿qué opciones me das? Entonces, podrías consultar datos de vuelos y poder realizar, por ejemplo, una reserva de vuelos. Algo muy similar, ya os digo, a lo que se puede hacer normalmente con la gente de los plugins de ChatGPT, en este caso, dentro de los modelos de AWS y utilizando los modelos fundacionales, por ejemplo, de la gente de Antropic con Cloud. Otra de las cuestiones que han incorporado serían una serie de salvaguardas que sería como la creación de una serie de políticas para estos modelos generativos donde tú podrías llegar a declarar qué cosas o las que no quieres que sea capaz de poder hacer ese modelo y ponerle un poco freno, ¿no? Una especie de restricciones para decir oye, de estos temas no quiero que generes nada de ninguna salida y cosas de ese estilo, ¿no? Luego, como detalle que ya aprovechamos, han estado hablando también del uso de AWS Code Whisperer y de la disponibilidad que se tiene actualmente del uso dentro de las plataformas de tipo JetBrains y luego también han empezado a incorporar una serie de características nuevas de modelos generativos. Y sobre todo, una de las principales novedades que se han colocado es lo que se denomina como Amazon Q. Amazon Q sería el nuevo modelo, una especie como de Bing Chat creado por parte de AWS que lo han integrado directamente dentro de la plataforma de la consola de AWS. Es decir, tú a partir de ahora en la parte lateral derecha cuando entres a la consola de AWS vas a tener un chatbot con el cual vas a poder llegar a interactuar de momento por las pruebas que hemos estado haciendo nosotros aquí en directo solamente hemos podido realizarlo en contenido en inglés. Es decir, hacer preguntas en inglés y respuestas en inglés. Entonces sería uno de los puntos importantes para nosotros a la hora de poder de punto de mejora. Es decir, que se puedan hacer preguntas en otros idiomas diferentes. Simplemente si le haces una pregunta en castellano te dice, lo siento, no he entendido lo que me querías decir. O sea, que no soporta otros idiomas diferentes que no sea el inglés como tal. ¿Qué cosas son las que puedes llegar a hacer? Pues por lo que nosotros hemos estado probando puedes preguntarle sobre servicios de AWS es como si tuvieses un experto en AWS no solamente puedes preguntar sobre servicios sino sobre procedimientos. Oye, quiero dar de alta hemos estado probando por ejemplo un WordPress ¿qué opciones tengo? Entonces me ha dicho pues tienes Lysel tienes EC2 y tienes no sé qué. Vale, con Lysel ¿cómo lo haría? Bueno, pues le hemos podido preguntar y me ha dicho no, tienes que ir a la consola de AWS e ir a Lysel y escoger una instancia. Y le hemos preguntado cosas como por ejemplo oye, ¿qué instancia me recomiendas para un sitio WordPress nuevo? Y nos ha dicho oye, pues una instancia de este coste podría ser suficiente para los costes que tú necesitas para poder gestionar. Entonces bueno es una ayuda bastante buena sobre todo si estáis aprendiendo cosas dentro de AWS o como es en mi caso que tendré que crear contenidos para que la gente sepa cómo utilizar AWS me van a venir muy bien para crear esos materiales de uso para poder ir tirando para servicios que yo no conozco o que sean nuevos por ejemplo. Otra de las características muy interesantes que se han colocado también como uso dentro de Amazon Q es la posibilidad de lo que ellos han llamado como Code Transformation que es una herramienta que vas a tener disponible dentro de Amazon Q por lo que hemos estado viendo inicialmente estaría colocada o estaría asociada a un entorno de desarrollo es decir dentro de un IDE que lo que nos va a permitir es poder realizar recomendaciones sobre actualizaciones de código. De momento solamente está soportado lo que sería el código Java ¿vale? Es decir hacer actualizaciones de Java 8 o Java 11 a versiones más recientes por ejemplo como Java 17 pero también han hablado de realizar en el futuro migraciones por ejemplo de aplicaciones que estén escritas en .NET para que puedan llegar a funcionar y migrarlas dentro de sistemas Windows que es como están funcionando ahora mismo en la mayor parte de los casos y que el código pueda ser portado para ser colocado dentro de máquinas Linux o sea que esto por ejemplo es una novedad bastante interesante para poder ahorrar dinero porque si no pagas licencias de Windows siempre lo vas a hacer bastante mejor y ya sabéis que a nosotros en este canal siempre nos ha gustado mucho más Linux ¿no? Otra de las características interesantes que han presentado sería la posibilidad de poder integrarlo con AWS QuickSight que es el sistema de Business Intelligence que tiene disponible AWS donde tú le vas a poder decir oye quiero que me crees un dashboard un panel dentro de este dashboard que me dé yo que sé los datos correspondientes a la facturación del último año y me hagas un gráfico o no sé qué se ha podido ver en directo donde tú lo escribías dentro de la caja y directamente él te generaba un gráfico y podías ir afinando las consultas que vayas haciendo otra de las integraciones que han hablado también de Amazon Q sería la correspondiente a lo que se llama Amazon Connect que es básicamente el software de call center que dispone a AWS donde permitiría a la gente que se tienen que integrar o que tengan que colocarse como agentes ¿no? dentro de una plataforma los típicos teleoperadores o teleoperadoras donde les permitirían poder acceder a los datos principales ¿no? de los clientes y todo lo demás utilizando también el chatbot para lo que se necesita ¿vale? aparte de temas muy interesantes se han hablado también de temas que tienen que ver con temas de migraciones de datos ¿no? sobre todo para migraciones de datos de bases de datos relacionales a bases de datos de analítica como por ejemplo puede ser Redshift se ha hablado ya de que ya estaba disponible la posibilidad de poder migrar datos con un sistema de tele sin hacer prácticamente nada con la base de datos Aurora MySQL se han incorporado tres nuevas bases de datos a este proceso que serían Aurora Postgres RDS MySQL y DynamoDB a la hora de poder migrar estos datos directamente a un sistema tipo Redshift y luego también se ha incorporado otra de las nuevas características que sería la posibilidad de poder migrar datos directamente de una DynamoDB al sistema de Open Search Service es decir al sistema de búsquedas que tenemos disponibles dentro de AWS y ya por último uno de los últimos detalles han comentado un proyecto que se llama Kuiper que sería más o menos como la competencia a Starlink es decir al sistema de conexión a internet vía satelitar que tiene la gente de SpaceX la gente de Tesla y que quieren hacer una red satelitar nueva creada directamente por Amazon para poder tener acceso en cualquier parte del planeta acceso directamente a internet bueno se han presentado unas imágenes que son impresionantes de lanzamiento de los dos prototipos que han subido directamente solo han subido dos satélites a nivel de prototipo pero la intención que ellos tienen es poder construir una red satelitar de acceso directamente a internet global a nivel de todo el mundo que permitiría tanto acceso público como acceso a redes privadas integradas directamente con AWS y más o menos estas son las novedades que nos han lanzado la gente de AWS esta semana en la conferencia inicial de Reinvent espero que te haya gustado así que nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!